Desde que esto fue anunciado a mí me llamó la atención porque la verdad del asunto es que cuando yo era jovencito yo nunca tuve lo que fue un Game Boy Advance SP So esto es el RG35X SP, pero para efectos del video les voy a decir que es un Game Boy Advance SP Y ahora de adulto de grande pues me quise conseguir uno porque verdaderamente cuando lo vi y la promoción tan fuerte que le dieron a esto fue bien brutal Pues a mí honestamente me gustó ¿Qué tú puedes hacer aquí? ¿Cuál es la función de este tipo de aparato hoy por hoy? ¿Y qué puedes jugar? ¿Qué puedes hacer con él? Te voy a decir todo eso en este video, así que ¡vamos ya! Ok, para empezar, en este aparato básicamente voy a tener el trailer de YouTube para que sea un poquito más fácil poder verlo Tiene lo que es el USB Type-C, tú lo puedes cargar por esta área del dispositivo, te lo voy a demostrar aquí ¿Ves? Que tiene el USB Type-C, tú lo puedes cargar por aquí básicamente Y tiene un HD que es un HDMI out Eso quiere decir que tú puedes ver lo que estás jugando aquí, lo puedes ver literalmente en un televisor, ¿ok? La única diferencia es que tienes que tener un HDMI adapter pero mini O sea que usualmente el HDMI regular es bastante grande Tienes que tener esto ¿Ves? Usualmente el HDMI que tú tienes en tu casa para todos los dispositivos es este que está aquí El regular Pues tienes que convertirlo a uno pequeño Esto de lo que vale son 8 pesos en Amazon y te trae inclusive te trae 2 So, este dispositivo aparte de que lo puedes cargar con USB Type-C y tiene HDMI out Puedes obviamente escucharle el sonido con auxiliar o también tiene lo que sería su propia bocina La pantalla de este, ¿verdad? De esta consolita, de este Game Boy Advance Speed Lo que le voy a decir va a ser lo más fácil posible porque los nombres que utiliza esta gente son súper raros Es una pantalla 3.5, ¿ok? De resolución hasta 480 Esto quiere decir que tú dirás, ya lo que es resolución 480 Eso no es como que bajito, Caribbean Bueno, para el efecto de los juegos que tú jugabas en ese entonces de Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo La resolución máxima que había en ese entonces era 480 So, aunque no lo crea, los juegos aquí que son 480p se ven espectacularmente brutales Así que no hace falta como tal tener literalmente una resolución mayor Porque la verdad es que se ven súper bien Adicional a eso, les puedo también demostrar que básicamente pues tiene el flow de un Game Boy Advance Band SP Lo puedes cerrar la pantalla, la puedes abrir y es súper portable ¿Ok? Tiene los botones L1, L2, R1, R2 Que básicamente son los blocks que se llamaban en su momento Y tiene D-pad y los 4 botones regulares A, B, X, Y, ¿ok? Viene ahora mismo en 4 diferentes colores Esto está súper cool porque para obviamente el que se consigue algún color El azul en particular se ve súper lindo Este que tiene los botones violeta es el más OG Que yo pudiera decirte que se pudiera ver Porque son como que los colores de Game Boy, por darte una forma Pero yo me inclina en poner un ejemplo en mi caso a irme con el negro Porque verdad, yo que ya tengo ya 36 años de edad Me gusta que si voy para un sitio me lo voy a llevar, por ejemplo Lo cerré, lo eché en mi bolsillito aquí Y ya está, nadie se da cuenta, nadie lo ve Y me vi cuando lo saque y me pongo a jugar Como en una consolita negra, se puede confundirme a mí con un teléfono celular Y pues nadie se da cuenta que estoy jugando un Game Boy Advance SP en el 2024 game Por lo menos a mi gusto, esa es la que hay Ahora bien, ¿qué juegos puedes jugar aquí? ¿Qué juegos no puedes jugar? ¿Qué es lo que hay? Bueno, te explico Aquí básicamente tú puedes jugar el juego desde lo que sería Game Boy Game Boy Advance Te voy a hacer una pequeña demostración aquí rapidito para que lo vean Esto es un One Shot Cup video, así que bear with me Aquí básicamente con el iPad tú vas a entrar aquí y vas a ver las diferentes consolitas que tú puedes jugar Game Boy Color, el Game Boy Regular, tiene Nintendo, diferentes otras consolas adicionales que salieron Nintendo DS, Nintendo 64 Hasta ese calibre tú puedes jugar aquí Y créanme que está súper chévere porque la verdad, Super Nintendo O sea, tiene mucho de verdad de opción a la hora de jugar videojuegos Y obviamente muchos de nosotros buscamos estas consolitas por lo que son los juegos de Pokémon Y aunque no lo creas, ya esto básicamente te trae los juegos literalmente incluidos Déjame poner aquí lo que sería FireRed ¿Ok? Voy a hacer una demostración aquí en vivo Literalmente ves el loading Está subiendo lo que es el jueguito Y se transforma en lo que sería un Game Boy Advance SP El progreso que tú tengas en el juego lo puedes guardar como de costumbre Le das safe, lo apagaste, vuelves a subir el juego y sigues jugando donde te quedaste ¿Ok? Literalmente corre así Que no tienes esa preocupación para nada Corre súper bien, se ve súper bien Y este particular emulador te pone todo como si fuera literalmente un Game Boy Advance SP O sea, la parte de abajo va a ver como que se asigla de Game Boy Advance SP Y arribita vas a tener lo que es el juego Eso está cool a la hora de trabajarlo Los otros juegos que puedes jugar también aquí Como por ejemplo, yo estaba jugando lo que fue Déjame cerrar aquí rapidito Estoy jugando Pokémon Black ¿Ok? Y eso es el Nintendo DS Ustedes saben que por ejemplo el Nintendo DS tiene Pues tiene dos pantallas Pues eso no es problema Porque básicamente aquí tú puedes alternar la pantalla Que tú quieras utilizar ¿Ok? So, voy a subir ahora lo que sería Lo del Game Boy Advance SP Y digo, perdóname, lo del Nintendo DS Corre, esto es un one shot cut Lo estoy haciendo así para poder llevarle la información lo antes posible Y que hay mucha gente que me preguntó Si lo quiere conseguir Vea lo que es lo que es Y cómo funciona So, básicamente aquí está el Pokémon Black Ya yo empecé el juego Lo he estado jugando en los pasados días Aquí básicamente van viendo dónde me quedé Le estoy dando tal cual Lo estoy jugando Y aquí está básicamente ¿Ves que se ve grandecito? Como que se amolda la pantalla Que está super cool Y lo más interesante es que si por ejemplo Tú tuvieses que cambiar la pantalla Para ver la edición por ejemplo La pequeña Le das a los blocks en la parte de atrás Y switchea ¿Ves? Y está super cool Porque puedes cambiarlo Y ahí puedes elegir la pantalla de abajo O puedes elegir la pantalla de arriba Y está cool Tan sencillo como es Y la verdad es que no molesta a la hora de jugar La pantalla tú la puedes poner bien brillante La puedes poner bien bajita En cuestión de la brillante Que eso es algo super cool Ya esto viene ready Viene set Para que tú simplemente lo prendas Y a jugar ¿Ok? No necesitas ponerle juego Ahora bien Hay ciertos juegos que tal vez la máquina no los trae Oye eso es bien fácil Poder bajarlo Y instalárselos a esto Esto es quitado ¿Por qué? Porque esto viene con SD cards ¿Ok? Esto viene con una micro SD card Que son este tipo de tarjetas Déjame buscar repito una Les voy a dar un ejemplo Son este tipo de tarjetitas Tú básicamente Apagas el sistema Lo pones en la computadora Apagas el ROM En cualquier portal Que bajas los ROMs Lo instalas en la carpeta específica Que tiene por ejemplo Nintendo DS Pues tú sabes que va a ir a los juegos Lo llevas allí Y listo Pero les voy a hacer después Una guía sobre eso Para que lo puedan ustedes mismos ¿Verdad? Este Hacer y que aprendan Es fácil Si yo no sabía hacerlo Y aprendí Corillo Ustedes pueden hacer literalmente Lo mismo Así que De verdad Impresiones como tal Esto está bien para el de Google Puedes jugar diferentes juegos Que tal vez no habías jugado En algún momento dado En tu niñez ¿Verdad? A mi vecino lo tuviste O tuviste En Google Advanced Speed O básicamente lo que sea Pues tal vez con esta máquina Te permite Llevar el contenido Que tú quieras jugar Al siguiente nivel Ya que te da más oportunidad De jugar diferentes consolas Que tal vez en algún momento dado Jugaste O tal vez no Pues las tienes Las puedes literalmente jugar todas Yo las compré directamente Con la compañía de Ambronik En el portal de ellos Pero Y me costó Cuando yo compré todo esto Me costó como 70 dólares Si quieres ver las especificaciones De lo que básicamente La ¿Verdad? La consola como tal Tiene En esto que te estoy brindando Ahora mismo Puedes ver Todo lo que Todas las especificaciones Completas El CPU que tiene Que bastante Es un CPU que bastante Tiene power Para hacer este tipo de consola Y por eso que puedes Correr juegos de Por ejemplo Nintendo 64 Nintendo 10 Que eran otras consolas Que eran superiores En su momento Pues lo puedes correr Todo desde aquí Así que Les voy a ser honesto Está super cool Lo estoy usando un montón Para mi sorpresa Yo te había mostrado Otro video Donde compré una consola Que me costó como 45 dólares Y obviamente Esto para mi Es una consola superior Y es de marca ¿Ok? O sea Ambronik O Miyu Por ejemplo Que son marcas diferentes Son marcas que son líderes En todo lo que tiene que ver Con estos devices ¿Verdad? Estas consolas que son de emulación Así que Cuando lo abres de la caja Simplemente Busca los juegos que quieres jugar Lo dejas play Y nos fuimos por ahí para abajo Aquí vas a jugar Mario Zelda Pokémon Lo que tú quieras Que esté todo en las consolas Que trae incluido Y de verdad que el menú Es bien sencillo Y una vez aprendas a usarlo Que es bien intuitivo No vas a tener Ningún tipo de problema ¿Ok? Y tú simplemente Ahora que saques esto De la caja Y lo aprendas Ya vas a tener Toda la información así Básicamente así es el menú inicial Tienes aquí los juegos Y el setting Y todo el revolú Esto lo puedes utilizar Hasta como en Pity Player O sea Puedes ponerle musiquito Y lo puedes usar Para escuchar música O hasta video Así que les soy honesto Esto es super cool Les va a gustar Y los recomiendo Así que el que quiera conseguirlo Se puede dirigir directamente A la página de Amber Y creo que por Amazon También los puedes conseguir Pero en Amazon Están un poquito más caros Puede fluctuar Básicamente 90 a 100 dólares Este Tengo un panel Que también los consigue Se llama Cronos Remains Va a estar en la descripción De este video El verdad De su Instagram Si lo quieren contactar Tiene aparte de este tipo De modelo Tiene otro diferente Y los puedes Lo puedes contactar De verdad que es un palo Fue el que básicamente Me consiguió mi primera Pues que me regaló Esta consolida Y de ahí para acá Me he enamorado De todo este mundo De emulación Y la verdad Es que este ha sido De lo mejor Que he podido comprarme En mucho tiempo Para poder jugar videojuegos Y con eso te dejo Y dirás Oye pero la emulación En los celulares No es lo mismo Es más El celular es para llamar Y para ver películas YouTube Y un par de cosas más A veces el feeling Que te da jugar Un videojuego A una consola Como esta Es diferente Y que te lo puedas llevar Para cualquier sitio Y que sea portable Como esto Y sea 20-24 Que la batería Es recargable Que simplemente Lo puedes sacar La imagen Hasta para el televisor Está cool Así que inténtalo Si lo consigues Metele mano Estos son mis impresiones Un videíto Un poquito bastante Corto y sencillo En cuestión de producción Pero Es la mejor forma De dejarte saber Que está super cool De verdad Que yo No me arrepiento para nada Haberla conseguido Y Bueno Está duro Así que Recuerda que hago directos Todos los miércoles y domingos En mi canal de Twitch Y aquí en YouTube Y recuerda que todas las semanas También sabe entender Los podcasts Que también hablamos de estos temas Incluyendo emulación Y consolita Y todo está vuelto ¿Ok? Así que corillo Los quiero Los dejo Y se me cuidan Bye